Matías va a puntar este ¡Que te puedo creer, loco! Matías va a puntar este Matías, va a puntar este Y el Terrajaba Terrajaba El ojo Terrajaba Terrajaba Ojo Otro ojo Terrajaba Te puedo creer, Luismi Te puedo creer, Luismi ¡No! ¡Cuidado a mi! ¡Cuidado a mi! ¡No! Me registro No, cortado porque no puedo creerlo